La muerte espantada La muerte espantada y crea Dulcinera Dulcinera El gran pico que me ha dado mi pueblo ya me salvea mi pueblo ya me salvea Dulcineo, dulcineo, te posa aquí, dulcineo, y aunque de carne es caudiza, la olio en polvo y ceniza, la muerte espantada y fea, la muerte espantada y fea, dulcineo. ¡Gracias!